¡1, 2, 3! Si se funde con vuestra piel, ese es vuestro tono de maquillaje. Si os queréis ver más morenas, os aconsejo utilizar un bronceador, pero siempre usar vuestro tono de piel. También tenemos que tener en cuenta la cobertura y el acabado del maquillaje. Si lo que buscáis es una cobertura total, con un acabado perfecto en la piel y mate, la base que yo os aconsejo es Double Wear Liquid. Si en cambio preferís una cobertura más ligera con un acabado natural, yo os aconsejo Double Wear Light. También tiene duración 24 horas y además es perfecto para selfies. Si por el contrario no os gusta llevar base de maquillaje porque la sentís pesada en vuestra piel y queréis algo muy muy ligero con efecto segunda piel, yo os aconsejo Double Wear Water Fresh. Es maravillosa, es como si aplicaras agua en tu piel. Bueno chicos, como veis es muy sencillo poder descubrir vuestra base de maquillaje perfecta, pero si os queda alguna duda, escribirme en comentarios, también suscribiros a nuestro canal y por supuesto si os ha gustado el vídeo, darle like. Nos vemos pronto, porque digo por supuesto, venga una más, que manía.